Hola, muy buenos días, bienvenidos a College360, bienvenidos a Memorias NCA. Volvemos con esta sección que ya hicimos el verano pasado. Probablemente os acordaréis que el año pasado hablamos de equipos, sobre todo de los últimos 20 años. Hablamos de esa North Carolina de 2005 de Roy Williams. Hablamos de la Syracuse de Carmelo Anthony. Hablamos un poquito de Stephen Curry Davidson. Pues bien, volvemos en esta postemporada, en estos meses de verano, con Memorias NCA. Pero en este caso vamos a refrescar un poquito la sección. Vamos a hacerla más larga. Vamos a empezar ahora en junio, vamos a terminarla en agosto y nos vamos a centrar en una sola temporada. Estamos hablando de que vamos a coger el DeLorean, nos vamos a ir al verano de 1995 y vamos a empezar a conocer, digamos, cómo estaba la situación en la NCA en 1995 para poder ver todos juntos y desarrollar todo lo que sucedió en la temporada 1995-1996. Muchos os preguntaréis por qué esta temporada. Probablemente hay tres razones. Dos un poquito más simbólicas y una que supongo que todos coincidiremos. La primera de todas es que el año pasado, en nuestras Memorias NCA, se nos quedó en el tintero recordar a un equipo, a la postre campeón de esta temporada. Pues eso, se nos quedó en el tintero hablar de ello. No nos dio tiempo a finales de agosto. Entonces, digamos, podemos rememorar un poquito y tocar ese equipo. Seguro que lo vamos a hacer en bastante detalle. Segundo, el gran Tony Mesa, que ya le dejé un mensajito en Twitter hace poco. El año pasado, si bien recuerdo, se vio un partido de esta temporada. Y, digamos, que encendió las alarmas en nuestra cabeza. Echamos un vistazo a todos los equipos de esta temporada. Y eso nos llevó, digamos, a la tercera razón por la que lo hacemos. Que, en realidad, es la verdadera razón por la que lo hacemos. Y es que esta temporada, la temporada 1995-1996, es un verdadero acopio de estrellas de la NBA. Que se quedaron, muchos de ellos, a jugar. Otros que llegaron esta misma temporada. Muchos freshman de mucho nivel. Pero, básicamente, lo que hizo fue que esta temporada estuviese repleta de jugadores. Como ya podéis ver aquí al lado. No sé en qué lado está. En este, creo. Repleta de jugadores que luego hicieron historia en el baloncesto. Muchos de ellos en la NBA. A un nivel súper alto. Estrellas de la NBA. Muchos de ellos jugadores de rol de la NBA. Porque todos conocemos. De finales de los 90, principios del 2000. Incluso algunos. No en estos que aparecen aquí. Incluso algunos que hicieron carrera en Europa. Y muchos de vosotros les conoceréis. Cuando hablemos en detalle de todos estos equipos y estos jugadores. Seguro que os vais a dar cuenta del nivel que hubo durante esa temporada. ¿Cómo lo vamos a plantear? Porque, al fin y al cabo, este vídeo es un poco presentación. Lo que vamos a hacer, básicamente, vamos a ir cada semana sacando un vídeo de 10-12 minutitos. En el que vamos a hablar durante las próximas seis, siete, ocho semanas. Vamos a hablar sobre un tema, un equipo, un jugador, un entrenador en especial. Que tuvo bastante... Que fue, digamos, bastante importante durante esta temporada. Para daros algunas pistas, por ejemplo, vamos a hablar de Tim Duncan y Wake Forest. Vamos a hablar del reclutamiento de Stephen Marbury. Vamos a hablar de la UMAS de John Calipari. Claro, es que estamos hablando de equipos que para tal vez los más jóvenes no os acordaréis. Pero es que hay entrenadores, por ejemplo, que todavía siguen en activo, como hemos hablado de John Calipari. Hay entrenadores legendarios en esta temporada que ya están retirados. Evidentemente, Coach K, Roy Williams, que se retiraron hace poco. Pero es que todavía tenemos a Bobby Knight en Indiana. Todavía tenemos a Dean Smith en North Carolina. Tenemos grandes freshmen que llegaron esta temporada a la NCA. Tenemos a Paul Pierce en Kansas. Es el primer año de Vince Carter y Antoine Jameson en North Carolina. Muchos otros freshmen también llegaron esta temporada, de la que vamos a hablar. Por ejemplo, la Antigua Viquist. Probablemente los últimos grandes años de la Antigua Viquist. Sobre todo dominada por guards. Ray Allen en Yukon. Tenemos a Allen Iverson en Georgetown. Allen Iverson en Los Ollas. Con John Thompson III todavía en los banquillos. Tenemos a Kerry Keatles en Villanova. ¿Quién se acuerda de Kerry Keatles en Villanova? Bueno, ¿quién se acuerda de Kerry Keatles en general? Pues bien, en aquellos momentos, Kerry Keatles estaba visto como uno de los grandes anotadores de la NCA. Y de hecho, se daba por hecho que iba a presentarse al draft de la NBA después de su año junior. Tras la temporada 94-95. No fue así y se quedó. Lo mismo con Ray Allen, que este iba a ser su año junior. Lo mismo con Iverson, que este iba a ser su año sophomore. Evidentemente, de las grandes decisiones de ese verano, que hablaremos más en detalle, está la de Tim Duncan. Tim Duncan que ya, la temporada anterior, dominó los tableros de la NCA a un nivel tremendo. Llevó a Wake Forest a ganar el torneo de conferencia de la ICC. O la regular season. La verdad es que ahora ando de memoria un poco más perdido. Pero Tim Duncan, que muchos asociadores de la NBA, incluso general managers, creo que fue Jerry West el que dejó caer, que Tim Duncan, si se llega a presentar ese verano, hubiese sido el número uno. Pues bien, Tim Duncan se queda. Se queda un año más. Bueno, un año más. Se queda un año más y se quedaría otro después. Ya hablaremos en el episodio de Tim Duncan y Wake Forest. Ya hablaremos de las razones detrás. Aunque muchos de vosotros, si conocéis a Tim Duncan y su historia familiar, entenderéis perfectamente, o sabréis perfectamente, el por qué se quedó Tim Duncan. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a intentar haceros un pequeño spoiler para que os entren ganas de seguir esta temporada con nosotros durante este verano. Tenemos la Kentucky de Rick Pitino, llena de estrellas. Muchos de ellos, muchos periodistas americanos decían que era el equipo más talentoso, pero había dudas sobre su conjunción. Teníamos a Antoine Walker, Walter McCarthy, Ron Mercer. Por cierto, todos ellos jugaron luego en los Boston Celtics, con Rick Pitino también. Pero teníamos a Tony Delk, llevando la manija. Teníamos a un freshman, Wayne Turner, que promedió 36 puntos en High School la temporada anterior. Un equipo, esta Kentucky, llena de grandes nombres, que, ya os adelanto, fue el número uno en la P-Pol de pretemporada. Pero muchos periódicos, perdón, muchos medios americanos daban como número uno a los Kansas Jayhawks. Los Kansas Jayhawks de Roy Williams por aquel entonces. que tenían a un base que a lo mejor algunos, los más viejos del lugar conoceréis, un tal Jackie Bond, que luego sería suplente de John Stockton unos cuantos años en los Utah Jazz. Pues Jackie Bond estaba en esta Kansas y era uno de los grandes bases de la competición. Tenían por dentro, ojo, eh, tenían por dentro al gran Scott Pollard, que luego fue suplente de Vlad Divac en los Sacramento Kings. Y tenían a Radcliffe Friends, que luego fue elegido un par de años después, en unos puestos muy altos del draft, por los Denver Nuggets, si no me equivoco. Aunque muchos también, creo que después jugó en los Dallas Mavericks. Ahí es donde yo más le recuerdo, tal vez en esos partidos, frente a Pau Gasol. Fíjate, ¿eh? Estoy tirando de memoria y yo ya no sé si la memoria me falla o no. ¿Habrá algo de Big Majors? Bueno, habrá algo de Big Majors. Ahí tengo que decir que hemos empezado a hacer ya una playlist de partidos. No hemos llegado ni al Madness, ya estamos en el non-conference y en el calendario de conferencia. Y hemos encontrado partidos de la Oral Roberts entrenados por Bill Self. ¿Eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Los comienzos de Bill Self. Hablando de comienzos, lo hemos mencionado antes. Esta fue la época en la que John Calipari se hizo ya un nombre a nivel nacional con esta UMAS que tenía a Marcus Camby, que se convertiría en esta temporada en la gran estrella de esta UMAS, que ya veréis, hizo una temporada tremenda. ¿Qué más tenemos por ahí? Es que hay bastantes equipos, ¿eh? Hay bastantes equipos. Hemos hablado, ¿no? De la Connecticut de Ray Allen, otro jugador que tenía mucha gente pensada que se presentaría al RAF, pero no se presentó en el verano del 1995. Si no me equivoco, esta Connecticut de Ray Allen tenía más jugadores, que ahora no me acuerdo, pero tenía muchos más jugadores interesantes. Se me está olvidando un equipo que lo tenía en mente y, fíjate, se me ha olvidado ahora. Ah, mira, claro, los actuales campeones. La UCLA. La UCLA de 1995 que ganó con Tyus Etni, a los mandos, con los hermanos O'Bannon. Pues bien, el jugador más valioso en ese March Madness para UCLA fue el freshman Toby Bailey. ¿Os acordáis de Toby Bailey? Toby Bailey luego jugó en España bastantes años. Y bueno, en este verano ya había rumores, ¿no? Ya sabéis cómo nos gusta el rumore, rumore. Indagando un poquito en los artículos, había dudas sobre esta UCLA, no solo por perder jugadores claves, sino también porque la que se suponía iba a ser su gran estrella, Toby Bailey, al parecer se dejó ver con el gran... Cuidado, ¿eh? Con el gran Snoop Dogg por las calles de Los Ángeles, ¿eh? Para que veáis que la cultura, ¿no? La cultura afroamericana del rap de los noventa ya hacía bastante mella en los jugadores jovencitos de la época. Así que como veis, bastantes cosas de las que hablar, bastantes temas en los que indagar para analizar, ¿no? Para recordar toda esta temporada 1995-96, como hemos dicho, vamos a estar, pues sí, 6-7 semanitas hablando de temas en especial, de equipos, de jugadores, indagando en detalle. Y luego ya vamos a empezar a analizar, digamos, la temporada. Habrá un par de episodios sobre el non-conference, sobre la conferencia, y luego en agosto es cuando viene ya el March Madness. Y evidentemente, para esa época esperemos que alguien más nos sume, a ver si Nacho se anima, a ver si Tony Mesa, que sé que seguro que se va a ver bastantes partidos, también se suma para analizar lo que sucedió en ese March Madness de 1996. Así que como veis, una temporada muy excitante por delante. Vamos a retomar, ¿no? Esa visión de mediados de los noventa, que a lo mejor muchos de vosotros no recordaréis. Intuyo que incluso algunos de vosotros ni nacisteis por aquel entonces, para todos ellos, los más jóvenes, los menores de 30 años. Y nosotros vamos a intentar todos los detalles para recordar por qué la NCA de los noventa era una cosa tremenda. Era una cosa tremenda principalmente porque los freshman no se iban tras un año. Se quedaban bastante tiempo, las universidades, digamos, se quedaban reflejadas en esos jugadores que se quedaban 3 o 4 años. Los entrenadores que hacían crecer a esas universidades. Entrenadores legendarios que venían incluso de los 70, como hemos hablado. Ojo a la Syracuse, ¿eh? La Syracuse de John Boykin, que todavía tenía pelo y tenía esas gafas tremendas. Con John Wallace, de estrella de esta Syracuse. La ECC, ¿eh? La conferencia ECC. Con Oscar Laine y Duke, por supuesto. Pero con Georgia Tech. La Georgia Tech de Stephen Marbury, que iba a ser un freshman. Que iba a ser un freshman... Bueno, no voy a decir nada más porque creo que la próxima semana se viene episodio sobre el reclutamiento de Stephen Marbury por Georgia Tech. Y cómo dejó en la sacada a la que era su universidad soñada desde pequeñito. Así que no vamos a hacer más spoilers. Vamos a dejarlo aquí. O, evidentemente, cada vez que vayamos sacando los episodios sobre equipos, analizando, digamos, cómo fue ese verano y cómo se presentaban los equipos a la temporada, iremos poniendo, dándoos una lista de partidos de estos equipos. Así que ya podéis ir ojeando algunos partidos. Y tenemos una playlist, como ya he dicho, entre el non-conference y el calendario de conferencia de 50 partidos. Para ver muchísimos equipos, evidentemente los que más, los que tenían grandes estrellas, como hemos hablado. La Kentucky de Piquino, la UMAS de Calipari, Duncan y su Wake Forest. Mucho partido de la Big East con sus jugones. Mucho partido de la ACC, que probablemente eran sus dos, las dos grandes conferencias del momento. La Big 12 por aquel entonces se llamaba la Big 8. La Pac-12, si bien recuerdo, se llamaba la Pac-10. O sea, muchos cambios. Pero en realidad, la misma emoción y las mismas ganas de ver partidos de esa época. Con un baloncesto diferente, por supuesto. Pero yo sé que ya me he visto un par de ellos, sobre todo los dos primeros. Y que vaya partidazos. Un ritmo de juego que no es tan lento como os imagináis. Evidentemente, mucho balón al poste. Pero, pero, los equipos juegan rápido. Los equipos juegan rápido. Y es que, dime tú a mí, si tienes a Allen Iverson, si tienes a Stephon Marbury, ¿cómo no vas a jugar rápido? Que se lo digan a John Thompson III. Que siempre, siempre, hasta aquel entonces, era conocido por ese esfuerzo, esa defensa, ese hombre alto en Georgetown. Y en cuanto reclutó a Allen Iverson, dijo, aquí tengo algo diferente. Pero, bueno, no vamos a hablar en detalle de equipos todavía. Este vídeo era de presentación para presentar las memorias NCA en College 360 que vais a tener durante todo este verano. Esta presentación con esta copio de estrellas de las que acabamos de hablar. Y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Os vamos a dejar con la miel en los labios. Porque a partir de la próxima semana empezamos, empezamos a analizar las historias, los jugadores, los entrenadores, los equipos. De esta temporada 95-96 y cómo llegaban a esta temporada. Que yo creo que os va a hacer mucha ilusión, os van a entrar muchas ganas de ver partidos. Y ahora en verano, una vez que se acabe la NBA, la ACB y todas las competiciones, solo nos queda el baloncesto de formación. Que vamos a seguir en College 360, evidentemente. Sobre todo ese mundial sub-19 de finales de junio. Y, evidentemente, hay tiempo de sobra para verse y rememorar esta temporada 95-96. Ya sabéis, acopio de estrellas que vamos a seguir en College 360 durante todo el verano. ¡Hasta luego!